Música Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Battlefield 3 En... como se llame este addon que siempre se me olvida Armored Kill, claro Superioridad con tanques desierto de banda Mapa que no conozco, modo que no conozco Vamos a explorarlo todos juntos Me están llamando el móvil todo el rato Como no, justo cuando empiezo a grabar, como siempre Como veis sigo con ingeniero UMP45 no, porque me echo de la partida Anterior Esta es la SCAR que obtuve Obtení Eh, si, la SCAR, la SMAU Todo correcto, patrulla Una patrulla bastante malilla Creo que este modo, según el nombre Supongo que aquí habrá un montón de tanques Y ya está, no sé Cómo se va a diferenciar Hay solo un punto, es lo primero que veo Y ahí hay una tanqueta Venga, voy a cogerla No sé qué hay que hacer aquí, la verdad Pero bueno, yo voy al punto Que ahí veo que hay tanques enemigos y cosas Plum No le he dado a nadie Pero, mola Y plom ¿Le he dado? Venga, ¿qué le voy a dar? No, no le voy a dar ¿Y ahora? Un poco más lejos Venga Ah, sí Le he dado, pero no le he dado Pero sí le he dado Venga, ya Muere Ah, no Es que es en Ni siquiera es en Uy, casi le doy No sé qué hay que hacer aquí El mapa es inmenso, como podéis ver Me va bastante bien A 42 frames por segundo Ahora mismo Eh, creo que es cuestión del programa Porque el fraps me iba fatal Como todos sabéis Bueno, el fraps me bajaba A 20 frames por segundo Casi todo el rato Vehículo incapacitado Soy la hostia Venga, ¿qué le doy? Ayuda para matar Joder No me había contado como Muerte Voy a darle a ese No sé dónde está Pero voy a darle Es bastante divertido esto Es como un World of Tanks Pero más guay Vamos a neutralizar el objetivo Un montón de tickets Tengo balas limitadas No veo en ninguna parte No, tengo balas ilimitadas Bueno, balas No son balas Son Cositas Ahí, ahí, alguien Creo que acabo de ver un tanque Vamos allá, venga La tanqueta es súper rápida Me han dado ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿Qué me van a matar? Me van a matar Tres Me han dado Cabrones Un Sprout SD Que no sé ni lo que es Bueno, me han dado un poco de puntitos 124 Desde luego este modo de juego No es para ganar puntos No es que hay helicópteros Uy, helicópteros No sé conducirlos Pero si soy un Artillero de un helicóptero Buah Se cagan todos Joder, es precioso este juego En serio Es realmente precioso No he visto ningún juego Más bonito que este Ahí hay un coso de esos Que flaguea No me acuerdo Como se llama Soflam A ver si llego a destruirlo Más alto Y... Venga ya ¿Qué ha hecho ese tanque? Se ha ido volando Si estoy a punto de darle Bah Que le den al Soflam No pierde nada por disparar Así al azar Pero a lo mejor le doy a alguien Todo el mundo está intentando Dar al Soflam Como podemos ver Ese tío que me apuntaría en el pulo Voy a darle a este tipo Que está ahí correteando Creo que le ha matado a otro Vamos Alguno tiene que dar Que estoy disparando Como los orcos Para hacer ruido Como los orcos De los Borja en el 40.000 Quiero decir Por si alguien no conoce Borja en el 40.000 Pues tío Cómprate el juego Que es la hostia Uh Ese tío ha andado justo En mi explosión Pobrecito Que no Que no es un tanque Que es un tío Que va corriendo por ahí Me hace falta zoom O algo así Son partidas largas estas Imagino Uy Que casi le doy a ese tipo Tipazo Tipi tipa 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 tip Creo que le he dado a ese tipo Ahí hay un tanque más A ver si le doy Eh No le doy Pero aquí hay tipos ¿Por qué no les puedo dar? Oh Le he dado Le he dado una vez Que el cabrón se mueve de forma Impevisible No puedo matarle Oh Otra vez le he dado Incapacitado Toma ya Destruido Aunque bueno Me han dado ayuda Pero Vamos que le doy Vamos que le doy Al final esto es un juego De puntería Es como cuando vas a la feria A disparar Pero sin amañar En la feria siempre amañan Chicos No vayáis a la feria Tío que le he dado Tres veces Ayuda Siempre me dan ayudas Y cosas así Este tío está corriendo Ahí No Ey Cabrón No No huyas de mis explosiones Pero si le he dado Ah Ahí He conseguido el humo IR No sé para qué sirve Pero está ahí Ale Impacto directo Impacto indirecto Otro impacto indirecto Coño Dale Bien Incapacitado otra vez Pero si está incapacitado ¿Por qué se mueve? No te muevas Acabo de darle a ese tío Vehículo destruido 50 puntos Vamos No sé si estos tickets Suben o bajan A ver Bajan Vamos ganando LOL Hay un tanque Intentando francotirarme ¿En serio? No sé a qué le he dado Pero algo ha explotado Uh Me están disparando Brum Casi me da Venga Venga Un poco de acción Que este vídeo Se está volviendo aburrido Aunque ahora viene un soflam Y me mata En nada Ahí hay un tipo Que va a poner un soflam Seguramente Es divertido este modo Pero no sé si sirve Para grabar ¿Cómo que hemos perdido el objetivo? Si no hay nadie ahí Vamos allá Venga Venga chicos Nosotros podemos No desmarcha atrás En mí Joder Soflam Soflam Joder No 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 Voy a curarme No te vayas Mi tanque No Con esto no se cura Ahí hay un tanque A ver si le doy Y... ¡Olé! Le he dado Le he dado el cabrón Muévete Muévete Venga Uy Casi le doy otra vez Bueno Eh, eh, eh Eh no W Le dice moverse de su sitio Eso es bueno Así no se queda todo el rato ahí Y no nos campea Como intenta hacer ¡Olé! Ya voy aprendiendo la balística De este juego No mucho Ahí hay un tipo A ver si le doy ¡Ja, ja! Por poco Pero que por muy poco Se va un poco la derecha El... El disparo Me he fijado Así que hay que apuntar un poquito a la izquierda ¡Ja! Le he dado Y le he matado ¡Toma ya! Inútiles Me está disparando alguien Hablando de inútiles Hay alguien por ahí ¿Cómo lo hemos perdido Si no hay nadie? ¿Esto es un tanque? A ver si le disparo ¿Pasa algo? No, no pasa nada No es un tanque Pero eso sí que es un tanque Y hay un... Suflamero de estos A ver si le doy Eeeh... No ¡Coño! ¿Qué le doy? ¡Muere! ¡Muere, tío! ¡Tío, muere! Te lo pido, por favor Desculto este Pero tío ¡Ah, lagazo! Con antitanque, ¿eh? ¿Con qué con antitanque? Cabrón del antitanque ¿Dónde está? Ahí hay un tanque Me temo Le he dado Y... Venga, 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 venga Pero sí le he dado, tío ¡Ole! Que ha matado a alguien Estoy un poco herido Voy a curar a ese tipo Venga, que quiero puntitos Espero que no me aplaste ni nada ¿Qué está pasando? ¿Me está empujando para atrás o qué? ¡Ah, lagazo! ¡Lagazo! ¡Lag! ¡Tío, lag! A ver cómo... A ver cómo voy 3-1 Bueno, 3-2 que digamos ¿Hay un francotirador en serio ahí? Tío, cómo te aburres A ver Puedo personalizar vehículos, ¿verdad? A ver, que no está Ah, ¿por qué me laguea tanto ahora de repente? No me laguees ¿Alguien? Es que hay un tipo ausente, macho Joder, hay que joderse Teníamos que tener el tipo ausente del grupo Voy a coger este tanque Venga, métete, tío Métete aquí Métete aquí Métete aquí Voy, ya estoy vacías Venga Vamos allá Este es más potente Ya ganamos 40 puntos que nos quedan Venga Potencia, nena ¡Lagazo! Uy, por poco Pero si doy ese tío No, se ha movido No os mováis Eso no se vale Quedaos estáticos Esto me recuerda un poco Las batallas del Battlefield 2142 Porque ese juego tenía un montón de cosas de simulador Incluso simulación de estrategia No Ahí hay un soft lamp Cago en la hostia Joder Lagazo Vamos a ganar 7 puntos 6 4 Ya ganamos Joderos Sois malos Se, hemos ganado Bueno, no, ha sido una partida muy emocionante Por mi parte al menos Creo que no voy a grabar más de este modo Menos de momento Hasta que no consiga cosas guays Pero como siempre Espero que os haya gustado Dadle like favorito Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima Y suscribíos a mi canal